No es el Loco Valdés, no es el Chapo de Sinaloa, es Efraín Gómez, el Chapo. Vamos ahí. Ya cuantas veces me han sacado de tenapa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por las calles cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones. Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, brinqué, canté de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores. Me tomo 4, 5, 10, 30 copas, y las canciones me recuerdan tus amores. ¡Échale, mis muchachitos! Gracias, gracias, los quiero mucho, no lo bendiga, gracias. Gracias.